Miércoles de la semana 16 del tiempo ordinario, del Evangelio de Mateo 13, 1, 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que no tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos ciento, otros sesenta, otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Me llamó la atención un comentario un poco distinto que se hacía de esta parábola. De ella, además de lo que normalmente interpretamos, pues también se podían deducir al menos dos grandes enseñanzas. Una que el evangelio no siempre produce los frutos deseados, y ello es debido a diferentes circunstancias adversas que se suman. Y otra enseñanza más. Lo verdaderamente importante es el fruto que produce el evangelio en cada uno de nosotros, es decir, la acción de Dios en nosotros. Si somos moldeados por la palabra, y nuestras acciones hablan de lo que produce en nosotros la palabra de Dios. En cuanto a la primera idea, Jesús habla de cien, sesenta, treinta o nada. Nos olvidamos de esto a menudo. Creemos y queremos que la palabra rinda cien por cien. Que todos, que no quede ninguno sin, que todo el mundo conozca. Y Jesús lo explica. No debemos extrañarnos del resultado. Aún más, en Palestina, en tiempos de Jesús, debido al terreno que era, lo normal de las cosechas era que produjera un diez por ciento. Y eso ya se consideraba buena cosecha. Si pensamos en un treinta o sesenta por ciento, ya es un éxito total. Año de buenísima cosecha. La gente que escuchaba a Jesús lo entendió así. Sin embargo, nosotros nos vamos hacia una utopía ni siquiera sugerida por Jesús. Es normal que el evangelio sea rechazado en nuestra sociedad. Y sí, algunos lo aceptarán, y será un fruto, y abundante, y bueno, porque viene de Dios. Pero no deberíamos rompernos las vestiduras si el evangelio entra en conflicto con otros pseudo valores o modos de vivir que se nos anuncian y vociferan. La segunda idea. Lo verdaderamente importante es darnos cuenta que el fruto que crece viene de la semilla plantada por el Señor. Es semilla inmejorable. El fruto debe ser consecuencia de la buena semilla. Y el peligro que corremos es el de querer cambiar fruto por otra cosa que nos inventamos. Sea lo que sea. Es decir, el evangelio nos pide acciones de perdón, de misericordia, de humildad, de servicio, de anonimato. Y nosotros podemos creer que eso ya no está al día, ya no se estila, y acomodamos a nuestro interés y comodidad las cosas que nos pide el evangelio. Ya no son frutos del evangelio, sino de nuestra estrategia para estar en el mundo. La palabra llega a ti. La pregunta que hoy nos podemos hacer es, ¿tus obras, los frutos, son los que el evangelio nos pide? ¿O es estrategia nuestra? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.